Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y tenemos un nuevo modo de juego Reglas del modo Arcade Legacy Literalmente es un modo de juego que ya se filtró hace mucho tiempo Y va a ser un modo en el que literalmente dice Juegan bombas con los 20 agentes pioneros Equipamientos que estaban disponibles cuando se lanzó Rainbow Six Siege en diciembre de 2015 5 vs 5, rondas de 3 minutos, agentes pioneros El tema de pioneros a mi me rayo un poquito Pero bueno, vamos a darle un poquito de caña a esto Que empieza, ojo base de Hereford Ay, perdón que se me ha quitado Ahí está base de Hereford Madre mía, que recuerdos tú, base de Hereford antigua Habrá mucha gente que no sepa ni que es esto, sabes Caramelo nuevo mapa, caramelo que es esto Ya es la nueva temporada del año 8 Ah, mira que mierda Bandit Oh, bonito Ah, coño, es verdad, digo, lo tengo en esto, coño, lo tengo otras veces Grande Uy, que hace 4 la tengo siempre, coño Madre mía Stonks, dejo caramelo Stonks Madre mía gente, de hecho me han dicho que hasta el pulse tiene Tiene las miras a cox, pero Pulse nunca tuvo las miras a cox, ¿no? La verdad Hostia, pero os lo juro En este mapa Estoy tan nervioso En este mapa me encantaba hacer las El tema del bandit trígente Nah No, con la miraco, qué bonito, la verdad, qué bonito Qué bonito A ver el pulse Ah, que sí que tiene la mirada No, eso es una mirada 1x5 Hostia, es que hay recuerdos de mapa, tú What the fuck, pasarán los años y se quedan los bugs, tío Vaya tela, what the fuck Así que esto era Rainbow Sixage Nah Qué chulo, gente No sé hasta cuándo estará disponible Pero bueno, será como casi siempre Un mod de juego de una semana O algo menos de una semana Y por poco más Hola amigo Venite papá Aquí viene Adrenado, ¿no? Okidoki Lo he dicho, me encantaba hacer el tema del bandit trígente abajo del todo Ay, salir por aquí Ay, vale, antiguo Spawn King Ni me acordaba tú de dónde daba La gente se mete a este modo de juego para no hacer nada De quedarse FK, sí, ¿verdad? Porque han sacado este modo hace... Nadie menos Uopale Qué guay, gente Todo tal y como lo recordábamos Cinco años ha pasado esto, ¿eh? Éramos tan felices y no lo sabíamos Madre mía Qué bonito El pulso está por aquí conmigo, ¿vale? ¿Me ha disparado de algún lado? Sí, ¿verdad? Ah, me ha disparado seguramente desde aquí, ¿verdad? Qué guay, gente Buah, qué chulo El bandit con acos, tío Ay, que han plantado las bombas Pero será un paco ¿Dónde ha plantado, tío? Caramelo, que han plantado abajo Ah, caído las bombas Madre mía Madre mía No me acordaba el mapa, amigo Que no me acordaba Que no me acordaba Y diciendo What? What? Pala mierda, no ¿Esto qué es? Estafada Me han pegado, tú No tenía estaco ¿O qué? Había que hacer en montaña Es un poco estafado No Fíjate, claro Estaba tan obsesionado Con que estaba la bomba al lado Digo, tío ¿Qué cojones? Digo, caramelo, espabila Que está la bomba abajo Digo, hostia, tú Ah, yo pensando que estaba ahí En ese lado, tío Madre mía Toda la empana era, tú Que hace muchos años De este mapa, ¿eh? Ah, estaba ya aquí flipando Con no sé qué, no sé cuánto Nada más que haciendo prefire Pues me he quedado sin bala Pero es un poco extraño, ¿no? Porque Twitch sí que tenía Sí, Twitch sí que tenía aco De hecho, a Twitch le han quitado la aco En esta temporada Sin embargo, es como que han hecho Unos cambios muy raros ¿Vale? En plan No vamos a ponerlo como si fuera Un modo de juego del año 2015 En plan, como si todo estuviera Como el 2015 Pero no es cierto Porque creo que Pulse me había dicho Que tiene una mirada aco Y creo que no la ha tenido nunca, ¿no? Sí, no sé Un poco extraño ¿Dónde vamos a todo esto? Ah, el español creo que es El Spontiac ¿Está en arriba del todo? Creo que sí Ay, así es como disparaba antes, ¿no? A ver Ah, esto está mal hecho Literalmente Así en 2015 no estaba En 2015 tú disparabas de cadera Y parecía literalmente Que estabas apuntando Había mucha Mucha precisión Bueno, han hecho aquí Unas cosas raras, ¿eh? También te digo Han hecho unas cositas Un poco Como el culo, ¿vale? En plan, bueno Vamos a hacer un modo de juego 2015 Pero con lo que nos Y el escudo Se me va a ir de camino Están aquí arriba Están arriba, ¿vale? No sé si te lo tengo aquí A la izquierda Me cago con tus tirpes Dos mierdas Van a ponerlo como un 2015 Me ha pegado una castaña No podía ni moverme, gente Me he quedado totalmente estático Tal cual, ¿eh? No podía ni moverme ¿Has visto que estaba así Súper lento? Pues, gente Tengo 1.100 de pace Pues sí que tiene Sí que tiene El aco Qué guapo A ver si lo puedo coger Vamos a ir bajo el todo ¿Vale? Una buena zona Vamos a coger el pulche No, no, no Sí que tenía la mierda extra Pero yo no recuerdo Que esto tuviera el aco, gente Me parece súper extraño, tío Me quedo ahora mismo Un poco descolocado, ¿eh? Vamos a ir ¿Con qué skin pongo, gente? Una roja La gente dice Caramelo con todas las skins que tiene Siempre pone la más mierda Por las que me gustan, la verdad Así, de esas, así, no sé Con colorín, ¿eh? La me uso, no, la otra Imposivo, perfecto Let's go Let's go ¿Tiene Black Eyes con esta? No, no Creo que no Creo que no tenía Vale, pues a ver Modo de juegos Así de primeras Está guay ¿Vale? Para la gente que nunca jugó como Como O en los primeros momentos Pues le va a gustar En plan de Hostia, mira, es diferente No sé qué ¿Sabes? Ah, mira, aquí me encantaba Hacer Banditrick ¡Qué pasado! Bonito, bonito Y para los demás Para los más veteranos Pues también le gustará, yo creo O sea, aunque sea para echarse unas risitas No sé, mola Mola, sinceramente Por cierto, ¿se podrá jugar en personalizadas? Se podría hacer algo En plan chulo, ¿eh? En plan, yo que sé Un torneillo ahí De doble sub 2 O ese tipo de cosillas, ¿eh? Siempre cuando se pueda ¿Cómo se defendía esto, tío? Esto se abría entero, ¿no? Sí Pero no puede abrir Eso se reforzaba Nah, que recuerdo, gente El personaje ¿Cuánto tendrá ahora? ¿Tendrá el alcance de entonces O tendrá más o menos? Pues voy a quedarme por aquí, tú Mira, de hecho Mira, de aquí me ponía yo A hacer el Banditrick ¿Sabes? Un lado para otro Tienen que tener cuidado con esto Porque me tiraban las cositas Bonito No, tampoco tiene antiguo el recoil No, tiene Es como que Personajes Del estilo 2015 Pero muchos no son Ni por asomo Porque el recoil Sigue siendo el que hay ahora No, no sé Están aquí dentro ya, ¿no? Están aquí dentro ya Tenemos uno fuera Que se va para arriba Lo que no sé ¿Dónde están mi compañero? Tantos hay más Joder, macho Están todos arriba, tío ¡Me caos, pareo! ¡Que deje deje! ¡Deja de irse para arriba Y defiende conmigo abajo Que estoy solo ¡Ah, mira! El Jager con Aku Madre mía Tampoco me acordaba Al pozo A ver, que guapo Tú el Jager con Aku Mira Y creo que tiene el recoil De ahora, ¿eh? ¡Nah! Tiene el recoil De ahora Literalmente Mira, es un láser Este arma What the fuck Está guay, ¿vale? Tengo que decir que Me gusta Me gusta actualmente El modo de juego Está guay Divertido, entretenido Pero también te digo Que me molaba mucho Como era el recoil antiguo Gente En plan, que era Vamos a rushear A ver si me dejan coger El personaje De hecho, me voy a hacer Aquí el truquito Let's go ¿Esto qué es? Tira esa pañe, hombre Vale Me molaba mucho El recoil de antes Porque era un recoil Como aleatorio Como que le daba Cierta importancia A como disparaba ¿Sabes? Ahora es como ¿Sabes? Y el recluta No sé si es el nuevo O es el antiguo No, es el Nuevo, ¿no? Si es el nuevo Si, no, es el nuevo Vale, mierda Bueno, pues me ha quitado Personaje por hacer eso Pero Pues buena tarde ¿Qué tengo? Bueno, la M249 NT Ah, si se ha ido el español Vaya tela Han puesto el hocico moral Y se ha ido Pues buena tarde, compañero Hola, buenas tardes, amigos No sé Es como que han hecho Algo raro O sea, es como Venga, un modo de juego De 2015 Con todas sus armas Solo coge a pedazos Que hay tal y cual Ha muerto alguien aquí Pero luego Esto es ok Esto es ok Ya me ha destruido El drone ese Pues iba a rusiar con As Pero por ver esto Entonces yo creo Que lo único que han hecho Gente ha sido Meterle a Coge a ciertos personajes Y ya está ¿Cuánta vida le quitará? ¿Le quitará uno de vida? De hecho ¿Cómo era Twitch al principio del todo? ¿Que tenía 15 rayos? Sí, ¿verdad? Han hecho una cosa rara Vale, tengo al menos una mira He hecho que hay gente He hecho que hay ¿Aquí antes había una ventana? Era esa, ¿verdad? Sí Vale, si este barro usando Voy yo también ¡Qué buena, chaval! Ah, que tengo bomba Ok Parkour Dos de la parte creada, eh Gracias, amigo Dale fuerte A ver si explota ¿Dónde estamos? Dale cruz ¡Vámonos! ¡Wow, wow, wow! Me ha gustado, ¿vale? Aunque tengo mis ciertas Cositas que no me molan Como es en plan Tío, si es de 2015 Me hubiera gustado que hubiera todo Como el 2015 Pero No se puede Según parece Aún así Me ha gustado Y Capcom quita más vida Es que creo que quita exactamente lo mismo ¿Sabes? Que lo que quita ahora Pero bueno, mi gente Un placer Un buen retito De likes De que te he dicho al principio Pues eso Hasta luego Nos vemos